Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con la sexta partida de la temporada 4 de la KCM 2020. Tenemos a Light contra Larva, así que nada, vamos a darle calor al tema. Ya tengo la partida cargada ahí en pantalla para vosotros. Tenemos arriba a la izquierda en Plasma Larva, a la derecha a las 3 en punto tenemos a Light. Y nada, recordad por favor que este sábado, a las 10 de la noche, hora de Perú, tenemos el Showmatch de Dandy, Dandy Terran contra Boa, ¿vale? Va a ser exclusiva por Trovo ya que lo patrocina Alpha X, que son los que veis ahí el iconito del dragón amarillo. Así que por favor no lo perdáis, ¿vale? Alpha X está poniendo pasta para generar contenido de StarCraft, en particular también en mi canal. Así que si os mola lo que hago yo, yo os mola en StarCraft, os mola las dos cosas. O sea, con que solo os mola una ya es suficiente, si os gusta mi trabajo en StarCraft, por favor pasaros por el Showmatch. Ya que al final todo el mundo se ha beneficiado, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues esto, Dandy y Boa van a ganar pasta con esto. Sé que mucho soy fan de Dandy. Dandy también es miembro, por cierto, de Alpha X, así que, bueno, pues apoyar un poco. Luego vamos a tener gozudar contra Ultra y demás. Y si los números son buenos, probablemente el mes que viene volvamos a hacer más Showmatch. Y eso significa que habrá más jugadores metidos en el ajo. Por lo tanto, apoyen un poco. Sé que cuesta un poco meterse las nuevas plataformas, pero ten en cuenta que esta nueva plataforma, Trovo, es el esfuerzo principal de Alpha X. Y por lo tanto, Trovo indirectamente está poniendo mucha pasta para que genera contenido de StarCraft. Así que, mientras que Facebook y YouTube no han puesto un duro para generar contenido de StarCraft, ¿vale? Por lo tanto, los que sois ahí muy pro Facebook, muy pro YouTube, está muy bien que me veáis por aquí, por ejemplo, por YouTube, los vídeos en diferido. Pero, por favor, en los directos pasaros por la plataforma de Trovo, que la verdad que ayudáis un montón. Y, bueno, pues esperemos poder hacer mucho más Showmatch, ¿vale? Esperemos seguir ahí con vuestra apoyo. Muchas gracias. Y nada, vamos con la partida. Tenemos ahí a Larva haciendo un 12-11-10. Por parte de Light tenemos un Barracagas muy rápido. Ya que, bueno, recordad que en Plasma no se puede atacar por tierra, ¿vale? Tienes que romper esos huevos que ves ahí. Bueno, hay varios sitios por donde están, pero no se puede atacar. Entonces, tienes que hacer rápidamente el StarCraft o algo así. Vamos a ver, porque aquí a Larva ha encontrado a su rival. Y ahí tenemos una fábrica que está haciendo ahí el Terran arriba. ¿Por qué? Porque ha explorado abajo, ha visto que ahí no estaba el rival. Así que el objetivo de Light aquí es tratar de colar a la fábrica flotándola en la base arriba para empezar a molestar a Larva antes de que, bueno, antes de que el Ter tenga mutas, ¿no? Aquí Larva todavía no empezó a hacer a Ler. Vemos ahora que justo ya cuando hay acción de gas va a empezar a hacer esa Ler. Ahí está. Ler al toque de Larva. Ahí está Ler. Y bueno, entró un de Larva que se marcha para atrás. Light que le está viendo todo. Y la fábrica que está terminándose ahí, en cuanto se termine, la va a flotar, como veis, el jugador Terran para tratar de molestar. Y bueno, aquí es muy complicado, la verdad, el matar esa fábrica fuera de combate. Necesitas o, si tienes muchísimas APMs, poder poner un Zerling debajo siempre ya para que nunca se pueda bajar. Cosa que es realmente difícil. Y bueno, tenemos a Kaleya haciendo el doble Starport. Y además, como comentó, casi seguro que va a flotar esa fábrica para tratar de colar un Vulture. Así que bueno, ahí está la barraca también flotando. Aquí es posible también que lo que intentes sea bajar la barraca delante de los huevos justo cuando el Vulture está de abajo para que el Vulture, cuando baja la barraca, se quede en sitio porque está la barraca de repente ahí. Entonces se empieza a mover así y puedes pasarlo por encima de los huevos, cosa que también se hace en varios mapas. Y es justo lo que parece que va a intentar hacer aquí. El Terran, en vez de flotar la barraca, va a meter el Vulture ahí debajo, a la que baja la barraca. Vais a ver, y ahí está, lo mete debajo y entonces ahora lo intenta colar porque no hay sitio. Vamos a ver si lo consigue pasar. Parece que sí, que sí lo consigue pasar. Ahí está esperando el Zerg. Y bueno, Light que ha conseguido atacar en mitad de los huevos. No sabía que se podía atacar, sinceramente. Pensaba que no era posible atacar. Y ahí ya Light que consigue terminar de pasar el Vulture y empieza a meter a problemas a Larva. Así que nada, muy jugado por parte del Terran. Vamos a ver si Larva ha hecho algo para poder evitar esto porque entiendo que sí. Ahí, pues no tiene nada, tío. No tiene nada en la Crick Colony ahora. Madre mía, vaya estorzo que está en la vida aquí. Larva que intenta crear izquierda-derecha. Bueno, a ver ahí, le rodea, le rodea, le rodea, le rodea. Uf, casi, casi consigue ahí, pero no. Y nada, Larva que está ahora al refugio de la Sanken, que se tendrá que terminar dentro de nada. Pero ese Vulture le ha hecho bastante daño y le está evitando que tome minerales. Muy jugado por parte del Terran. Ahí está la espiral en camino también. Y bueno, van a llegar a los espectros y todavía no está la espiral. Así que creo que Light aquí tiene una ventaja muy grande, muy grande. Si consigue tirar un par de Overlord, lo que pasa es que Larva los tiene más o menos escondidicos. Ahí ya va a empezar a tirar trabajadores directamente. Le pega ahí, como veis, al Drone. Llegan doble espectro y Larva está muy mal, muy mal en esta partida. Lo van a machacar, tío. El Overlord también podría ser un buen target para que no saque tanto puta del rival. Tiene el Burro ahí. Cuidado porque no se le entierra y va a tirar entonces el Overlord. Ya el Burro de Larva se termina, pero vemos como los Overlord no puedes enterrarlos obviamente y van a salir ahí ya los Mutaliscos, pero Light le ha encontrado el color ahí a Larva y cuidado porque ahí ya le va a dejar muy Supply Block. Así que nada, partidaza de Larva. Cuidado porque tiene un Drone ahí un poco parado, pero Light creo que le está chuchando un poquito más. Le está chuchando un poquito más. Ahora van a salir los Mutas ya. Tenemos aquí engancha también, es otro Overlord. Uf, madre mía, le han enganchado ya tres Overlords, varios Drones. Larva que sí, Supply Block. Y nada, han tardado unos cuantos Zillings en esa zona por si acaso de repente le da al Terran por sacar otro Vulture más, pero ya tenemos encima la Torreta. Light tiene también el Club casi terminado y Larva no tiene ningún Overlord ahí con velocidad para poder matarlo. Así que nada, ventaja clara para el Terran. Recordemos también que el Terran no tiene la expansión todavía hecha, pero vamos a ver cómo intenta enterrar Zillings un poco y otro Larva ahí como para molestar. Ahí está viendo perfectamente los Espetros ahí que les tira Clock Light. Y vamos a ver si hay Overlord o no en posición porque ahí está. Llegan los Espetros y van a poder matar ahí el Overlord. Si le matan a la Overlord a Larva ya no va a poder defender la base, se lo van a matar. Y ahí está, pues ya no puede defender la base Larva. Vaya, Sastre tiene que enterrarlo todo. Están llegando los Overlords ahí lentamente. Consigue atacar por otro lado también el jugador Terran. Qué bien está jugando, tío. Qué bien está jugando aquí nuestro amigo Light. Cuidado porque ahí esconde los Espetros perfectamente del Overlord del rival. Y bueno, Light lo que sí que necesita es una expansión. No se puede ganar solo con Espetros la partida. Ahí va a parecer ser una Valkyria, pero necesita tomar una expansión más o menos rápida. Porque, bueno, pues ahora solo vemos como el Terran es el... O sea, está haciendo mucho Espetros, pero lo que comento. El Zerg al final normalmente los puede parar ya sea con Hidras, ya sea con Mutas. Y Light todavía no tiene espacio. Parece que justo la va a poner ahora y está poniendo el Concentre pegadito y luego lo flotará. De esa manera es más fácil defender Zerg a las torretas ahí reparando cada Espetro. Y bueno, el Zerg que parece que con esto ha ganado un poquito de aire para poder sacar más Drones y demás. Vemos como Larva está muy fastidiada en trabajadores. Le han matado varios de ellos y, bueno, no tiene demasiados, como podéis ver. Tiene ahí 9 en la base principal, contando 10, contando los del Gasi, que son 7 y 3. Y en la natural prácticamente no tiene nada. Así que no va a ser nada, nada fácil. No va a ser nada, nada fácil. Pues nada, porque hay que quitar las notificaciones aquí que no paran de sonar el móvil. Y bueno, el Terran ahí que empieza a matar trabajadores. 1, 2, con Sibata el último no, parece que no. Ahí ya intenta perseguirle Larva, pero Light se da la vuelta. Vemos ahí cómo están ahí jugando con la visión del Overlord. Y bueno, el Terran que sigue sacando ahí más y más subidas aéreas. Yo no sé si va a sacar al Valkyrie, entiendo que sí, porque si era el Moria no me cuadra demasiado. El Gidder ahí que se ha quedado enganchado un poco ahí en los Ex. Y a ver, a ver, porque Light está dándose la vuelta. Vemos que ya Larva, como veis, tiene suficientes mutas como para poder parar el ataque. Pero le faltan drones en la natural. Prácticamente solo tiene el gas. Ahí está la primera Valkyrie allá afuera para el Terran. Segunda Valkyrie afuera. Vemos ahí cómo llega un espectro. Y Larva está ahí ya preparada con algún Scourge para poder darle calor al tema. Y bueno, el Terran que en cuanto tenga los Ciudadanos lo podría intentar atacar. El tema es que como se encuentra aquí en mitad del mapa con las Valkyrie, creo que va a pasarlo muy mal. Y bueno, Light ya tiene la natural puesta también. Más solo al Caparazón por parte de Larva, muy importante. Sobre todo contra las Valkyrie, eso es una mejora muy importante. Y ahí está Quirness por parte de Larva, que parece que va a jugar con Full Aire. Creo que va a ir a un Guardián... Bueno, incluso sin Guardián es posible, pero vamos a Devorador. O quizá con Defiler también puede ser. Pero vamos, tiene pinta de ser el Rey del Spire casi seguro. Y bueno, ahí está. Nos cabe en el vídeo KCM, ya sabéis que hace estas cosas. Y... Bueno, la partida se ha entrado poco en un punto muerto. No sé muy de qué comentaros, la verdad. Está entrando en un punto muerto en el que... En el que Light podría plantar por fin otra base más. En el que Larva también podría pensarse en plantar otra base más. Aunque creo que antes debería pensar en hacer más drones en su natural. Porque prácticamente no tiene. Vamos a ir a mandar a Scorch para poder ver que ya hay una base natural. Ha visto también la Valkyria de Light. Muy importante ver esa Valkyria. Y vamos a ver qué hace para... Uy, ha pegado... Uy, ha matado un Espectro, eh. Ha matado un Espectro ahí con ese Scorch. Bien jugado por parte del Larva. Y a ver qué hace un poco para contrarrestar a Valkyrias, eh. Creo que va a sacar más Scorch Larva. Que ya tiene pasta para poner otra base más. Y aquí ya tiene Q470. Light que está haciendo full aire. Q4 Starports. Está haciendo la mejora de ataque probablemente de aire. Aunque la de la armadura también sería buena, la verdad. Contra Mutas. Y bueno. A ver por qué... Ahí consigue matar un Drone de Larva. Que iba a poner otra base más. Bien jugado por parte de Larva. O sea, perdón de Light que matando a este tipo de unidades. Vemos ahí los Mutas de Larva. Que no está haciendo el Mutas Stack. Porque ha cancelado, ¿eh? Ha cancelado el Queenness. Como veis. No hay Tier 3 por parte de Larva. Ha cancelado el Queenness. Vemos ahí como Light también va a explorar con su Espectro. Y hay miles de Scorch por todas partes. Intenta salvar el Espectro ahí. Y van a llegar los Mutas por parte del Jugar Zer. Vamos a ver porque ahí donde están las Valkyrias. Ahí consigue matar prácticamente todo antes de que lleguen. Tiene ahí hecho, como veis, toda la fortificación. El Jugar Terran. Y cuidado porque aquí van a caer todos los Overlords de Larva. Sí, me queda bien aquí Light. No sé cómo pone los Espectros en Cloak. Y caen un par de Valkyrias de Light. Pero está casi con el doble de por acción que su rival. Sigue sacando un montonazo más de Espectros. Y nada, Larva. Que intenta poner esta base mientras presiona. Pero, sinceramente, creo que está bastante, bastante mejor Light. Bastante mejor. Vamos a ver si al menos termina. No, pero es que también Light está poniendo otra tercera ahí abajo. Ahí empiezan a atacar. Vemos cómo se intenta tirar con los Scorch. Consigue matar varios Scorch. Sigue sacando más Espectros. El jugador Terran, aunque quizá debería sacar alguna Valkyria más. Para tratar de mantener esa presión. Larva que probablemente está sacando el Mardosa. Vamos a la armadura de los Mutas para poder parar esto. Ya está el más uno, como veis, también del Terran. Vemos ahí cómo le emicrea. Como si fuese este Scorch contra Muta. También se puede hacer con los Espectros. El Patron Micro, pero no es nada fácil. Larva que pone otra cuarta y Chichi de Larva. Que sabe que ha perdido directamente la partida. Porque Light está teniendo muchísima presión. Va a venir luego con Valkyria. Sí, da el Chichi Larva. Así que Light otra vez. Que gana con otro Chichi anticlimático de Larva. Y nada. Hasta aquí la partida. Por favor, si no lo habéis hecho, recordad darle aquí un like muy grande en el vídeo de la KCM. ¿Vale? Darle al botón en este sitio de me gusta. En mi vídeo, ¿vale? Por favor, denle aquí también al like y al botón de suscribirse. Este que sale color rojo, ¿vale? Que sale aquí y le das a este botón. Y a la campana, si queréis, para que os lleguen todas las notificaciones, ¿vale? De todo lo que subo. Y recuerden que este sábado a las 10 de la noche me pueden ver en exclusiva las 9 partidas entre Boa contra Dandy. En trobo.like barra defi, ¿vale? Pulséis en este enlace de aquí. Y lo podéis ver directamente. No hay que hacer nada más. O si queréis, lo mejor también es que le deis al botón de seguirme, ¿vale? Aquí os registréis aquí arriba. Es facilísimo. Os tenéis que meter un correo, una cuenta y la fecha de nacimiento. Y luego le deis aquí al botón de seguir. Sí podéis que me ayude un montón, ¿vale? También tenéis aplicaciones en el móvil y demás para que os lleguen notificaciones cada vez que estoy. Y que sepáis que estoy regalando camisetas a todo el mundo que me está viendo por esa plataforma, ¿vale? Este mes le tocó el sorteo de las camisetas a Vladimir y a Nabilus. O Nabilos. Y bueno, este mes de mayo con todo el mana que os regala trobo por esa plataforma. Volver a hacer otro sorteo el 1 de junio con toda la gente que ha lanzado mana por mayo para volver a sortear más camisetas. Así que si queréis una camiseta gratis del canal de estas que también tenéis aquí abajo, ¿vale? Que sé que muchos tampoco tenéis ni idea, no las veis. Aquí abajo directamente, si pulsáis aquí en donde constituir esta camiseta, tenéis esta página de aquí que sale. Y podéis ganar una de estas, ¿vale? Que saldrá, a ver si carga esto ya ahora, ahí está. Esta camiseta del conejo con el puro o una taza, lo que queráis, ¿vale? Que sea menos de 15 dólares a quien le toque el sorteo. Podéis llevarla gratis a vuestra casa si os toca el sorteo o si la queréis ya porque no queréis el sorteo o porque la necesitáis ya en vuestra vida, podéis entrar aquí en la tienda y comprar lo que os dé la gana, ¿vale? Envían a todo el mundo, así que no hay excusa de decir, no, es que soy de no sé cuánto. No envían a todo el mundo. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.